¿Qué es la investigación de las fibras ópticas? ¿Qué es la investigación de las fibras ópticas? ¿Qué es la investigación de las fibras ópticas? Esfuerzo, presión, humedad relativa, índices de refracción, una gran diversidad de parámetros. Nosotros estamos convencidos de que aquello que se puede medir es mejorable. Entonces, viene muy bien, viene a colación. Y todo esto aprovechando las grandes virtudes de la fibra óptica, ya que podemos implementar estos dispositivos en lugares de poco acceso o de inclusive de temperaturas muy extremas, zonas de peligro, entre otras cosas. Tenemos un par de patentes ya otorgadas, la cantidad de artículos publicados, cerca de 30 en revistas indexadas. Estamos hablando de casi 10 estudiantes en maestría, otros 3 en doctorado, en licenciatura, cerca de 5, que son prácticamente resultados palpables. En cuanto a desarrollos de proyectos, empezamos a vincular también con industria, ya que se encuentran principalmente interesados en ese tipo de tecnologías, las cuales se puedan aplicar a los procesos que estas desarrollan. Entonces, también pudiéramos hablar de resultados o metas aplicadas en nuestra sociedad. Aprovecho el espacio para invitar a los estudiantes de posgrado, inclusive de licenciatura. Tienen las puertas abiertas del laboratorio de láseres en el segundo piso, en el edificio de posgrado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Yo imparto la clase de láseres precisamente en el octavo semestre de la licenciatura en física, pero son bienvenidos también todos estos estudiantes de otras carreras afines, de ingeniería, de otro tipo de licenciaturas que tengan el interés en desarrollar tecnología con base en este tipo de dispositivos. La Universidad Autónoma me ha formado como persona, como profesional. Yo vengo del estado de Veracruz. Llegué en 1997 a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Soy orgullosamente universitario. Y desde ese entonces me di cuenta que estaba en el lugar correcto. Esta universidad me ha dado muchas experiencias, muchas oportunidades de crecimiento. Tan es así que desde ese entonces hasta la actualidad sigo en la universidad. Es prácticamente, pues ha ocupado un gran espacio en mi vida y lo cual me siento muy orgulloso.